Siiii Eeee ooo Siiii Eeee ooo Bueno amigos que tal, ya que Cristiano Ronaldo me deja interrumpir Siiii Ya Cristiano SIiii Cristiano ya wey ya Siiii Ah bueno ya Ok, bueno Ya que quería comentar Lo que viene siendo el nuevo trailer Que a mi parecer me parece muy bien La verdad, no nos da Mucha, mucha información, pero tan siquiera Nos deja satisfechos de ver como va a estar la animación Ya que sabíamos que la animación Iba a ser de XY, bueno o sea Similar, no la misma, pero si está Casi casi similar, uno de los puntos Que quiero recalcar tanto es de que Como tienen definido a Ash En si como vemos el Ash que está en la imagen No se ve tan, bueno Para aquel entonces que eran hace como 20 años No, pues no, la animación Era tan super HD o Full HD 4K no fake En este caso el chaleco de Ash si se me hace Un poquito bien definido en la parte Del chaleco, la cachucha ya sabíamos Que iba a ser del logotipo Como el que está en Sol y Luna, más o menos similar Que ese 7 volteado O esa V o carita De Pac-Man que vean, no va a estar En la cachucha, pero si está En la mochila, la mochila no es la misma Obviamente, pero si vemos el logotipo antiguo Que tenía la gorra de Ash en la mochila También me gusta El concepto de que Pikachu sigue igual De Mamont, al inicio ya ven que A Ash no lo quería, pero Nuestro Pikachu era un gordito Y este estaba flaco y todo culero No te creas Pikachu, te amo En si Nada de malo, me gusta mucho Lo del trailer, me gusta mucho como Lo adaptaron También podemos deducir a partir de este trailer Que puede pasar en la película Como vemos que a Ash le cae como La pluma arcoiris o No me acuerdo como está eso, pero se supone Que con esa pluma tú puedes ver a Ho O puedes llegar a encontrarte a Ho Entonces pues no sé Si en estas partes Porque si recuerdan que en el episodio 2 A Ash cuando se encuentra a Misty Le roba la bicicleta Le dice Hey tú zorra, pues dame tu bicicleta Porque mi Pikachu está todo jodido Y pues no sé Ojalá Espero volver a ver a Misty O a Brook Tan siquiera los primeritos personajes Que acompañaban a Ash No sé si el equipo Rockets Ya ven que esos cabrones Nunca se salen de su contexto Y siempre van a estar jodiendo Y jodiendo Y jodiendo Aunque ahora Actualmente se vende la Pero No sé qué más decir Espero Sea buena película De aquí en adelante Vamos a tener Nuevos trailers O avances Como siempre ha pasado En el caso de Cuando fue la película de Mayanna Pues cada capítulo Tenemos que un avance nuevo Como a las dos semanas A las tres semanas Y ojalá Nos den una buena película Mínimo para no recordar Esta cara O para recordar Buenos momentos Que uno tenía en Sony Yes O mínimo que Los chicos de ahora Se den cuenta De cómo era la caricatura Antes Que no se basaba más En el LoL Que es un pute Mebre No más Era comentar Los puntitos Que tenía ahí El trailer Que espero yo Que puede pasar Y espero les haya gustado Este video Dejen su like Y un comentario De que piensan Si voy a hacer un reboot O voy a hacer otro Tipo de cosas O que voy a pasar En esta película Que no nomás es Entre la historia Tal vez puedan pasar Todas las generaciones O tan siquiera Contrar el inicio De todo Y después Mostrarlos Ya que gente Está diciendo Que a lo mejor Muestran la final De la liga Que aquí se la gane Que nunca salga Bueno en fin Es un trailer Y pues podemos darnos O especularnos Muchas cosas Así es que Nada Yo me despido Y un abrazo Para todos Los quiero un chingo Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Bitches Chayito